Yo soy Ruben Dostenete y continuamos en el canal con la serie de Pokémon Espada, en este caso con el DLC, con la segunda parte. En la parte anterior llegamos frente al dojo después de conseguir el pase armadura y explorar un poquito parte de la isla de la armadura. Nos quedamos frente al dojo porque teníamos aquí a Sophora y a otro personaje y efectivamente lo dejamos porque si no iba a saltar una escena. Como así ha sido. Vaya, así que el nuevo alumno se ha ido. Pues eso parece, pero que conste que yo fui a recibirlo y todo, ¿eh? Después de echar un combate conmigo se largó de repente y si te he visto no me acuerdo. Qué pena, yo pensaba que íbamos a tener un nuevo miembro en la familia. ¿Pero qué? Oye, tú no serás por casualidad el alumno que iba a venir hoy al dojo, ¿no? Me parece que se equivoca. Sí, claro, pero dime una cosita, ¿has cambiado de idea? Pero yo estoy contentísima de verte de nuevo, ¿eh? Yo también me haré de conocerte. Si no recuerdo mal, tu nombre era... Me llamo Rubén2CNT... Eso, vale, sí. Seguro que era el nombre que me habían dicho. Bueno, dejemos los detalles para luego. Yo me llamo Tania y soy la patrona del dojo maestro. Mis alumnos me llaman patrona, pero puedes tutearme sin problemas. Pero bueno, ¿qué pinta este tío aquí? ¿Por qué habrá venido? A este paso al final se me acabará viendo el primero. Supongo que ya la conoces, pero esta chica tan peculiar se llama Sófora. Se está entrenando aquí con el objetivo de convertirse en líder de gimnasio. Ala, espero que hagáis buenas migas. Ja, ja. Eso por descontado, será un placer. Uy, pero qué modal es los míos. No voy a dejarte plantado aquí fuera después de haber recorrido todo el camino. Entra, por favor. Y disculpa si no te has cierto olor a su dorcillo. Son los gafes del oficio. Por cierto, en el vídeo anterior también vimos el tema de los ziglet. Que si lo completas te da diferentes recompensas. Y lo haré en un vídeo aparte. O sea, si veo algún ziglet, no lo atraparé para enviárselo con su entrenador. Si te echas a la patrona de lo que pasa en la estación... ¡Clash! ¿Lo pillas? Pues nada. ¡Y ahí quien tenemos! O era solo una visión. Y al final en el vídeo anterior no hice el tema de las Raid. Que las puedo hacer ahora. Aunque antes vamos a explorar por aquí. Cinta experto. Potencia ligeramente los movimientos. Pero eficacia hacerse llevarla a un Pokémon. No tenía la cinta experto. La dan ahora en el DLC. Yo curaría que sí que la tenía, pero bueno. ¡Cinta experto! Pues parece que no. Mirad donde hay un ziglet. Así se ven, pero como he dicho no los voy a enviar con su entrenador aún porque lo haré en un vídeo aparte. O en varios vídeos, por eso en 151. Y ahí hay otro. ¿Lo veis? Ahora también tenemos a Chansi como Pokémon nuevo. O Pokémon que no estaba en Pokémon Espada y Pokémon Escudo. ¡Buneris! La DT-64. Onda certera. Y a sacudir árboles. Vaya Kouba. Bunguri negro y Vaya Zanama. Y un Pokémon. Y es un viejo conocido. Es Kouba. Al cual hay que vencer. Para quedarnos con... Las vallas excepto las que se lleve. Yo lo que no entiendo es si se debilita, como se las lleva. Pero bueno. En este caso se ha llevado los Bunguris negros. Tampoco pasa nada. Ahora viene el Buneri. Nos vamos al dojo. Vamos a entrar y vamos a ver si hay un centro Pokémon o algo. Bueno, parece que lo primero que tenemos es escena. A ver chicos, escuchadme un momentito. Quiero presentaros a vuestro nuevo compañero. Se llama Rubén dos TNT. Y a partir de hoy se entrenará aquí con todos vosotros. Anda. Dadle la bienvenida. Que no se diga. ¡Bienvenido! Poli Roat Scrapti... Todos nuestros alumnos son muy trabajadores y aplicadísimos. No me cuadran los números. Aquí hay alguien que no sale en la lista de alumnos. Vaya, qué sorpresa. No es muy habitual verte recibiendo a nadie. Este es mi único hijo. Idran. Así que tú eres, ¿eh? Toma, prueba esto. Has obtenido un amuleto experiencia. Métese el amuleto experiencia en el bolsillo de objetos clave. Amuleto que aumenta los puntos de experiencia que reciben los Pokémon. Su interior contiene una especie de mecanismo. Contiene tecnología muy avanzada. Así que mejor no intentes abrirlo por la fuerza. No vaya a ser que lo rompas. Si es que mi hijo es todo humanita. Es capaz de fabricar toda clase de ingenios. Anda que no estoy orgullosa de él. Y el bombón que está ahí al fondo es mi pichoncito. El maestro de este dojo. ¿Estaba dormido? Hola, caracola. Me llamo Mostaz. Y en esto de los Pokémon soy un hacha. Es un placer conocerte, Titi. El placer es mío. Se nota que eres un chiquillo aplicado y educado. Así me gusta. Suele tener la cabeza en las nubes. Pero cuando se pone en serio es un auténtico fenómeno. Bueno, pichoncito. Lo dejo en tus manos. Davuten. Bueno, lo primero es lo primero. Quiero ver qué tal te manejas. Y nada mejor para averiguarlo que empezar con un combate, ¿no? Tú prepárate y cuando estás listo me lo dices. Bueno, ya, porque me han curado los Pokémon. Así que... Vamos a luchar contra Mostaz. Ok, McKay. ¿Estás listo para la acción? Sí. Venga, vamos allá. Muéstrame de qué manera estás hecho. El maestro Mostaz te desafía. Mostaz saca a mi menzado. Golpe bajo. Tiene más prioridad sorpresa. Bueno. Tampoco importa mucho. Disparo certero. Mienfau se debilita. Y va a sacar a Sinks. Dos Pokémon nuevos que hemos visto ahora mismo que no estaban en Pokémon. Pero hay Pokémon Escudo más. Mienfau, Sinks. Aparte que hemos visto a Chans y fuera. El disparo certero. Si da igual. Si es un Sinks. El maestro Mostaz ha perdido. Alucina, vecina. He perdido. Se te da bien esto, ¿eh? Él no ha vencido al maestro. Vale que no estaba poniendo todo su empeño. Pero aún así... ¿Pero de dónde sale este chico? De haber ganado la Liga de Galar. Por tu estilo de combate he podido percibir lo mucho que cuidas a tus Pokémon. Aunque hayas recalado aquí sin comerlo ni beberlo. Si tienes ganas de aprender... El dojo maestro te abre sus puertas. Bueno... Ahora toca entrenar con toda la vasca para volverse más fuerte. Y para eso hay que vestirse de forma adecuada. Toma este uniforme. Ha recibido el uniforme del dojo. ¿Lo podré combinar? Vestido con esta ropa serás un alumno más del dojo maestro. Oye, por cierto. Siempre que quieras cambiarte o tomarte un descanso... Usas en reparo esa habitación. En fin, será fin. Con la llegada de Rubén dos TNT ya hemos alcanzado el número máximo de alumnos. Ahora procederemos a encomendaros nada más y nada menos que tres pruebas. ¿Tres pruebas? Ah, sí. El otro es... Había un número máximo de alumnos. Quien supere las tres pruebas será agasajado con la armadura secreta del dojo que concede la victoria al portador. ¿Sólo eran Scratty y Poli-Rod los Pokémon? La armadura secreta tiene que ser mía. Sí o sí. Jeje, chachipiruli. Bueno, os voy a explicar en qué consiste entonces la primera prueba. ¡Jo, maestro! Yo todavía no he recibido mi uniforme. El nuevo tiene un morro que se lo pisa. ¿No? Ha sido llegar y agenciarse uno. ¡Qué fuerte! Tranquila, que no me va a durar mucho puesto. ¡Uh! Es eso, ¿verdad? Mil perdones. Pero bueno. No es ningún problema. Ya ves, Truz. Aquí mismo tengo otro para ti, Sófora. Si es que para conseguir tu meta lo mejor es una buena pantaleta. Ah, bueno. Para conseguir tu meta lo mejor es una buena pantaleta. Sófora ha recibido el slow. ¿Qué ha sido eso? ¿Será posible? No hay ni rastro de mi uniforme. ¿Qué es eso? ¿El slowpoke más rápido del mundo? Slow. ¡Poke! Esos movimientos como una selección, no me digas que eran de slowpoke. En mi vida he visto slowpoke así de rápidos. Pero bueno, ya estáis tardando en devolverme mi uniforme. Slowpoke. ¿Poke? ¿Dónde crees que vais? Esperad. Me da que me he precipitado un poco al sacar los ceras Pokeball. Maestro, ¿qué ha sucedido? Pues esta es precisamente la primera prueba. Debéis perseguir esos tres slowpoke fitipaldis. Que he entrenado servido para derrotarlos en combate. Ah, que ha entrenado el servidor. Y de paso, recuperaré el uniforme de Sophora. Ya que estamos, ¿no? ¿Qué? ¡Hala! Que os sea levetitis. Bueno, ya de momento voy a recuperar la salud de mis Pokémon. Y voy a cambiarme de ropa. Voy a ponerme la ropa que tenía antes. El esclativa, el último. Que le pesa el pantalón. Sí, quiero ponerme la ropa de antes. A lo mejor no sé que dejo la camiseta. Por la que tengo, pero bueno. Vamos a hacer una cosa. Vale. No digo, a lo mejor en el cartel pone algo. Supuestamente esto es como un centro Pokémon, ¿no? Sí. Vale, pues nada. Aquí podemos curar a los Pokémon cuando los necesitemos. Y ahora vamos a por los slowpoke. Que no son slowpoke, precisamente. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y salen. Y van detrás de ellos. Tendremos que ir a por ellos. De hecho, vamos a intentar atraparlos. Pero si van tan motorizados. Claro, a lo mejor en esto mejor. Uy, qué chula es tu bici. ¿Me dejas personalizarla un poco? Eh, vale. Mantenimiento. Personalizar bici. Ah, bueno. Personalizar bici. El negro meteoro. Ya que estamos por la noche. Ah, vale. Y esto de personalizar, ¿qué es? Cambiar el look. Color agua. Me gusta más este que el que tenía. Pues ahora, vamos a buscar a los Roton. Humedal fresco. Driftnauf. Uno de los que ya aparecía en Pokémon Espada y Pokémon Escudo, también aparece aquí. A ver. Y hablando de Pokémon que quiero atrapar. Lo que pasa es que me imagino que no tendrá la habilidad oculta. Y creo que ese Slowpoke se mueve en círculos. Con lo cual te pones en un extremo por donde vaya a pasar y chocas con él. A Tarunfleet lo atrapa a la primera y luego con el Roton en el vídeo anterior. Me cuesta un montón. Me cuesta un montón atraparlo. Los datos de Tarunfleet se han registrado en la Pokémon. Su presa predilecta son los Pokémon Pájaro. Intimida a sus rivales lanzándole a Squares desde los intersticios de su volumaje. Bueno. Se ha ido a la caja del PC. Ya iremos viendo. A ver. Ojo que viene. Ojo que viene, pero ha pasado de mí de largo. Un Fomantis. Por lo tanto, si está Fomantis, va a estar Lurantis. Y si ya se usaban equipos de TR, pues una variante más para los equipos de TR. Dunsparce o Dunsparce, que ya estaba si no me equivoco. Bueno, a lo mejor sí que me equivoco y no estaba. No, no vamos a atraparlo. Era una sugerencia, no hacía falta que hicieras captura crítica, pero bueno. Ya está, Dunsparce atrapado. Y se ha registrado en la Pokédex. Debido a que presenta pequeñas alas, algunos científicos sostienen que antiguamente era capaz de volar. Le pueden haber dado una mega en su momento. Que fuera normal volador. Como no hay Pokémon normal volador. Y hasta te pones en medio. Y paras el avance de Slowpoke. Nada, Slow. Golpe bajo. La danza lluvia. Menos mal que he utilizado Cool Sombrino y no golpe bajo. Como derrotarlos cuesta tanto. Slow. Recuperamos la chaqueta del dojo. Te quedan dos Slowpokes. Y aquí tenemos una Raid. Y este un Drapion de cuatro estrellas. No la voy a hacer más que nada porque Drapion ya estaba. Y hablando de Drapion, ahí tenemos a su Pre-Scorupi. Vale. Pues si en la coba no están. En la coba con Tienda. Donde tenemos a Wismur, Lowdred, Gubad. Y Poliroad. Nos ponemos el traje espacial. Y vamos a ver dónde están los otros dos Slowpoke motorizados. No, no es un Slowpoke motorizado. Es un Fomantis. Bote de Proteína. Liquidul también aparece. Ahí vemos a otro de los motorizados. Pero antes aparece un Fletchinder. Me imagino que habrá Raid de estos Pokémon. Habrá que ver en qué partes para sacarlo con las habilidades ocultas. Por ejemplo, Fletchinder. O, bueno, su defecto llegaría a ser Talonflame. Si vas contra él y te chocas, ya está. Así lo he dicho. O te quedas en medio esperando. O vas contra él y te chocas. Quería ahorrarme el daño del Psíquico. Pero bueno. Slowpoke. Camiseta y pantalón. Lilligan. Quagside, Churkulet. Y me choco de lleno contra Quagside. Hace mucho sol. Pero aparece en Pokémon de tipo agua y tipo tierra. Qué mal se controla esta bici, de verdad. La pueden haber hecho menos rápida. Y más manejable. Ya he visto al tercer Slowpoke. Me acaba de vacilar. Tera la segunda, no. Hace mucho sol. ¿Afectará ahora el golpe bajo? No. Gracias por recuperarme la salud, pero bueno. Último golpe bajo. Ya tendrá que atacar. Ah, y no lo mata. Ah, que tenía una valla para atenuar el daño. Pues nada. ¿Es más rápido? Bueno. Es Slowpoke. Pero vamos, estaban motorizados. Nivel 72 para Grisnal. Slow, slow. Los seguimos guantes y rodilleras. Pues nada, vamos al dojo. Si podemos volar, claro. A la entrada. Hola de nuevo, Rubén. Dos TNT. A ver que yo me entere. ¿Me estarías diciendo que has recuperado toda mi ropa tú solito? Sí. Le devuelves a Shorfor a su uniforme del dojo. Gracias. ¿Qué nivel, Maribel? Felicidades, Rubén. Dos TNT. Has superado la primera prueba con creces. Si no me equivoco, es la primera vez desde los tiempos de Lionel que alguien vence en solitario. A los tres Slowpoke, Fittipaldis. Ahí es nada. Vosotros también alcanzáis a los Slowpoke, pero de derrotar a los Nasty de Plasty, ¿no? Cachís. Lo llevamos clarinete. Pues venga, les daré un aprobado raspado a los que hayan alcanzado al menos a un Slowpoke. Esta vez voy a hacer una excepción, porque la verdad es que Rubén dos TNT ha arrasado. Tendréis la oportunidad de resarciros. Uy, qué benevolente. Vaya, ni con eso has pasado la prueba. Por cierto, Tania y los dos pequeñines. Ah, cierto, Pichoncito. Squirtle y Bulbasaur, venid. Obviamente. Squirtle. Sour, sour. Entre todos nosotros nos encargamos de cuidar de Squirtle y Bulbasaur. Yo diría que están muy impresionados por el desbarpajo que has tenido. Para celebrar que has superado la prueba, puedes quedarte con uno de ellos. Ambos se han sometido a un entrenamiento muy especial que les permitirá gigamaxizarse en cuanto alcancen su última evolución. Lo único que tienen es que pueden gigamaxizarse. Voy a coger a Bulbasaur porque puedo criar tanto a Squirtle como a Bulbasaur. Y me imagino que habrá alguna manera de hacer que el otro gigamaxice. Sí, vamos a elegir a Bulbasaur en este caso. Sour. Bulbasaur es ahora tu compañero. No, quiero ver los datos. ¿Tiene habilidad oculta o algo? ¿O solo tiene la capacidad de gigamaxizarse? Tiene espesura, así que nada, no hay ni media. Bulbasaur parece encantado de que lo hayas elegido. Estos pequeñines pueden gigamaxizarse tras evolucionar dos veces. Así que ya sabes, entrena el tuyo a conciencia. El fenómeno de Dinamax sin duda, uno de los randermistorios de los Pokémon de Galar. Y luego está otro fenómeno aún más especial que el Dinamax, conocido como Gigamax. Con el que además de sus movimientos cambia también el aspecto del propio Pokémon. Y hablando de Gigamax, en el Dojo Maestro también tenemos una cosita que es el Novamax. La maxisopa que agiganta quien la toma. Ahora mismo me apetece, Rol, es tomarme una bien cargadita de maxisetas. Anda que no ha llovido desde la última vez. Bien, ya tenemos entonces la segunda prueba. Recolectar setas. Debéis ir a buscar tres maxisetas, la clave del fenómeno Gigamax. Son rojas y tienen un motivo en espiral. Yo diría que crecen en lugares oscuros y húmedos. Bueno, pues ya doy la prueba por empezada. Que os sea, Levestitis. Pues entonces yo me dedicaré con más detención a este Squirtle tan mono. Tenemos que fortalecerlos para estar a la altura de Bulbasur y compañía. ¡Eh! ¡Squiii! Si necesitas enseñar un movimiento nuevo a algún Pokémon, déjalo en mis manos, patrona. ¡Uh, gracias! ¡Qué servicial! Ese chico te enseñará movimientos a cambio de fragmentos de Dularium. No te cortes y habla con él cuando necesites su ayuda. Nos da cinco fragmentos de Dularium. Un mineral poco común que se encuentra en la isla de la Armadura. Tal vez ocurra algo bueno al dárselo a un coleccionista de dicha isla. Vale, pues vamos a dejar los movimientos que nos puede enseñar y la segunda prueba para el próximo episodio. Porque yo dejo este por aquí. Gracias por verlo. Podéis darle si os ha gustado. A ver si os ha encantado. También podéis suscribiros al canal. Dejarme preguntas o opiniones, sugerencias en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada. O en otros vídeos del canal. Adiós.